Hay un grupo que dice que Dina renuncie y que se resuelve con una renuncia mía se resuelve el problema no se resuelve el problema acá vamos a estar firmes hasta que el congreso resuelve el adelanto de elecciones y en este tiempo Turay, Panay, Cusca y Ancaso Cusca y Ancaso para sacar al Perú adelante Hay que pararnos firmes para defender la democracia hay que pararnos firmes y decirles no a la violencia desde acá quiero abrazar a mis hermanos de Abancay que con sus polos blancos han iniciado la marcha por la paz pero también a los hermanos de Huánuco de Junín, de Lima y de las diversas regiones que se están dando cuenta y no se van a dejar manipular por este grupo violentista a algunos congresistas de la república que en sus venganzas políticas están diciendo que Dina renuncie y cuál es la alternativa de solución pregunto yo a estos señores congresistas el Perú no está con tiempo para venganzas políticas el Perú está para resolver los problemas que para eso nos han elegido ustedes señores congresistas con buenas leyes para el pueblo peruano fiscalicen sí porque estamos cansados de la corrupción fiscalicen de manera objetiva y representen bien al pueblo yo creo que les ha dado la confianza aquel 11 de abril y no los manipulen desde el gobierno de Dina Boluarte he hecho juramentar a los ministros de Estado para que puedan trabajar de manera honesta sin ningún signo de corrupción y así lo vamos a hacer porque corrupta no soy jamás le he robado un solo sol al Estado gracias